Insanity The weight of the air is tortured side All that I see Don't know why I am anymore Insanity SOMETE! SOMETE! Gente! Hola y saludos, bienvenidos a mi canal Y aquí con Medfiler Aquí en Drambos, eh, Drambos Zambos 2 Yo solamente estoy aquí Probando mi postura Pero vale, es el mismo Y lo que voy a hacer Voy a hacer un... Voy a hacer un par de misiones Con un personaje nuevo que saqué Así es He sacado un personaje por la esfera del dragón He conseguido las 7 Hola Yako, no quiero saber nada de ti Y pedí a hacer un loan Que me saca un personaje Y pues ya la tengo Para conseguir el dragón Y digo Para conseguir la esfera me... Me tardó mucho a conseguirla Porque esto no es como el primero Así que vamos para allá Vamos... vamos a coger una que es larga Esto puede ser Y... 2 3 Ok. Aquí estamos 2 3 No me entero El personaje debe estar por aquí. No está. Mira aquí. Este personaje es nuevo. Es aquí. El Drambo Super de Alecina. Mira como se pone... Como se dice hoy, sabe que... Él sabe quién va a morir. Él ya sabe. Vamos para allá. Vamos a ver el poder de él. La leyenda de Super Saiyajin. Pero en estos momentos... Va a ser un asesino. Pero vamos para allá. Vamos a seguir. Qué alto. Ya, revela ese brazo. ¡Ay! 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 ¡Te van a matar! ¡Te ven la fana! ¡Ah, eres tú, maldito! Una fana que me hablaste mal... El... 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 En mi día anterior. Eres... ¡Ay, Dios mío! Te voy a matar. ¡Cien matarte! ¡Te maté, maldito! Vamos a... Canto, cabrón. ¡Ratberry! ¡Yo voy a decir... ¿Quieres decir que te voy a matar? ¡Muere! 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 ¡Toma! ¡Venga, que no te vayas! ¡Parece que tú vas! ¡Estoy! ¡Claro! ¡Porque estás perdiendo como un asesino! ¡Manazo! ¡Te rompe tu defensa! ¿Qué fue eso? ¡Ah, me diste! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya! ¡Ah, no! ¡Ah, puñe! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me voy a matar! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Tú me heriste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era! ¡No voy a recargarme rápido! ¡No me den golpe! ¡Pero que... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Infinito! No lo mato, pero lo voy a acabar Lo voy a acabar ¡Lo voy a acabar ahora mismo! ¡No! ¡Pero que tú! ¿Qué tú me vas a hacer? ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! ¡Incillez! ¡Oh! ¡Toy! ¡Ya! ¡Mira a que era ya! ¡Está cagado! ¡Venga, qué caso! ¿Cómo? ¡Toy! ¡Toy! ¡Soy hype! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Me jodís! ¡Suscríbete! 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 ¡No te parece que está pillado! Este parece que está pillado. Ahí viene otro. Vamos para ir corriendo. Vamos, corre. What would have been your last words to do? What, bitch? What? Mira cómo me vuela así. I'm lame. Te voy a matar. That's it, bitch. No, 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 no voy a decir eso. Ya esta, cabrón. Toma. Levantamiento. No. Toma, cabrón. Pa' no sea cabrón. Bajo, gau. Falta uno, pero no voy a bailar. 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 Ah, no, pero está cerrado. Mira esa. Tenga arriba el final. Toma. Ah, que estuvo alto. La mitad. Tom. Te voy a matar. Te voy a matar. En finito y más allá. Ahora te aguanta. Que me voy pa' baño. En finito y más allá. ¡Friezel! ¡Prepárate a sentir la ira de la raza del Jaga Assassin! ¡Ay, te atrevas a ser un miembro del Jaga Assassin, eh! ¡Ahora sí te voy a matar! ¡Te voy a pegar! ¡Te voy a aceptar! ¡Toma! 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 ¡Oh, damn it, scum! ¡Escarthe Monica will kill you! ¡Escarthe Monica will kill you! ¡Escarthe Marco will kill you! ¡And you are the automata-foo-mah! ¡How dare you! ¡I won't let you work! ¡Get away! I will end your life slowly and in pain. Pero yo te voy a matar primero, electamente, y sufrimiento con mi ataque especial, bro. Muy bien, si quieres morir, déjame mostrarles el camino. Esta vez, me haré mi camino. Efectivamente. No imaginé que nadie pudiera desafiarme eso. ¡No! 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 ¡Pum! ¡Que te puñe! ¿Qué está haciendo él? ¡Ay! ¡Me caigo como infinito! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me ves suave! ¡Te voy a atacar al máximo! ¿Por qué tienes tanta fuerza? Porque soy uno de la raza asesino. De tal Asahi. Soy Assassin's Creed, que viene profundamente. ¡Pulín! ¡Ay! ¡Thank you! ¡ masa nossa! Y eso que no he visto, pero que viene al final, poñil. Espera, espera, espera. Quiero, espera, por un momento, quiero a teneru.... No, no, no. Me estoy dejando. ¡Ahora! ¡Abra! Mira, dame un break, dame un break. Mira, que no se vea algo... que no se vea el buffy. ¡Ah! ¿Qué es esto? Yo no he visto eso. Mira, olvídate. Me estoy dejando. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Migasán! ¡Ah, te cubriste! ¡Paraf... ¡Ahora sí te voy a matar! ¡Ya, ya, el proyecto! ¡Jackie! ¡Well! ¡I'll show you my full power! ¡Here you go! ¡This is me at full power! ¡Just like you wanted! ¡I'll be happy to show you my full power! ¡Ah! ¡Qué bruto esto me lo digo! ¡Qué tiene que hacer! ¡O sea! ¡Falta una otra formación! ¡Ah! ¡Que maneje de aquí! ¡Ah! 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 ¡Mi defensa! ¡Mi defensa! ¡Mi defensa! ¡Está! ¡Mi defensa! ¡Oh! ¡Ah, lo estoy haciendo! ¡Why... ¡Why do you have so much power?! ¡Sólo va a seguir preguntando! ¡No hay nada más fuerte que esperaba! ¡No! ¡No hay nada más fuerte que yo! ¡Aa! ¡Me agarraste! Me agarraste con los rabos! ¡Oy! EL PODER MÁXIMO Tiene fantasma O sea que tiene que ver eso No sé de qué puño fantasma no sé Pero está en el temprano Está en el temprano dos primordios ¿Qué hay que planear hacer? No lo creen ¡Esto es un maldito! ¡Estoy viviendo en el monstruo! ¡No! ¡No acaba de finito! ¡Maldito! 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 ¡Mi defensa! ¡Diante! ¡Qué bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy a que estoy a транcoira, la delinquen! ¡Diante! ¡Diante! ¡Tinco! ¡Ay, no! ¡Nooo! ¡Me voy a morir! ¡Ahhh! ¡Dios santo, David! ¡Dios queda más grande! ¡Ay, perdón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Para qué estoy haciendo? ¡Yo debería de matar hace tiempo ya! ¡Mira el minuto! ¡No! ¡Diandre! ¡Ay, Freezer lost! ¡Gracias por mantener las cosas interesantes! ¡Diandre! ¡Naaaah! ¡Diandre! ¡Vamos para el siguiente! ¡El hermano del emperador! ¡El hermano del emperador! ¡El hermano del emperador! ¡Ok! ¡Vamos a perder esta vez! ¡Con cooler! ¡Esta vez lo hace el rápido imposible! ¡Porque es un asesino puro! ¡Vamos para allá! ¡No está! ¡Waiting for! ¡Cheat fate! ¡Maybe so! ¡But to you! ¡It would seem settling our conflict! ¡Is work! ¡Right! ¡Eres un cabronazo! ¡Eres un cabronazo! ¡Eres un cabronazo! ¡ byłas un cabronazo! ¡Eres un cabronazo! ¡Eres un aburador! ¡Entonces! ¡Eres un cabronazo! ¡Tu ataque no va a ser nada! ¡Nigasán! ¡Target fue ahí! ¡Te lo amaré! ¡No eres suficiente para mí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Have mercy! ¡Ay, está llorando! ¡You must have mercy! ¡Te empiezas! ¡Ay, Frieza! ¿Cuántas personas has matado? ¡Innocentes personas! ¡Que lloran por su vida! ¡No lloran por su vida! ¡No lloran por su vida! ¡Ahí! ¡Tengo enviado algunas de mis energías a ti! ¡Tienes que hay más que suficiente para salir de aquí! ¡Vá! ¡Vá, Frieza! ¡Viva tu vida! ¡Y te agradezco por eso! ¡No voy a vivir de mí mismo! ¡No lloran por su vida! ¡Ahí! ¡No lloran por su vida! ¡No te broma! ¡Toma! ¡No te broma! ¡Te voy a matar infinito! ¡Sin golpe recibido! ¡Estoy ganando esta batalla! Yo soy el poderoso en la Unión, y eso es por eso moriré por mi mano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo perdieron! ¡Yo quería pasar esto! ¿Qué pasó? ¡Era la de Hunter! ¡A la de Hunter! ¡Me dejaba aquí y morir! ¡Ay! En la hecha de Meta... ¡Metamonete! ¡Es la escarnación de Meta Sonic! ¡Ay, ay, ay, ay...! ¡Estoy vayando! 冷o... ¡No, no, no! Dec make donuts... a cada pecho donuts. ¿Está bien tú? No me está volviendo ¡Cabrón, cabrón! ¡No, coño, coño, coño! ¡Era para que yo hice el puño de fantasmas! ¡Te voy a matar! ¡Cabrón! ¡Era para que te lo hagas! ¡Era para que he te dejo! ¡Ah! ¡Pero, cabrón! ¡Pero, cabrón! ¡No! ¡Oh! ¡Te voy a matar con el puro! ¡Ya me vas a matar la vida! ¡Ya me vas a matar la mano! ¡Ya me vas a matar la mano! ¡Ya me vas a matar la mano! ¡Ah, ok, ok! ¡Puede ser ahí! ¡No! ¡Migasán! ¡Está la casa de hoy! ¡Buffly! Fin definitivo ¡Despejado! ¡Eres algún tipo de monstruo! ¡Una Zeta! ¡Sí, una Zeta! ¡Peluca de Son Goku! ¡Sí, una peluca! ¡Choque de sangre! ¡Derota a Son Goku! ¡Con fin de derota! Este es el último porque lo voy a hacer ¡Freeza! ¡Freeza! ¡No! Este es el último porque se voy a matar! ¡A acabar de dañar mi punto final! ¡Se voy a acabar! ¡Se voy a acabar! ¡Se voy a acabar! ¡Se voy a acabar! ¡Se voy a matar! ¡No! 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 ¡Cómo puedo hacer esto?! ¡No! ¡No lo descubriste! ¡De requiring de morir! Es completamente soco, eso es muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa ahí? ¡Tengo que acabar esto rápido! ¡No sé cuánto tiempo de gameplay! ¡No voy a dejar que te ganes esto! ¡Me voy a matar con el cuerpo definitivo! ¡Fuera! ¡N etwas...! ¡No va! ¡S-S-Strong! ¡No! ¡Ay no! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uso! 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 ¡Munozame, oi! ¡Cantando! ¡Qué estoy haciendo! Dammit, I shouldn't be losing here. So you dispatched them all, did you? I said thank you for the opportunity to test our combined pipes. I can't die. Ok, I'm going to escape. I'm going to kill him. I'm going to kill him. No! I'm going to kill you! 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 This defense won't be able to do anything! No, no, you're going to be able to escape. I'm going to kill you! I can't die. Ok, I'm going to kill you! I'm going to kill you! You're going to kill you! Target too high. This cannon is a hit cannon too! We hit it also. Are you going to kill me? I'm hit! ¿Estás bien? No, 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 no. No! ¿Qué? ¡Despejado! ¿Qué? No hay un luchador normal. No me dices. ¿Por qué? No hay un luchador normal. No, no hay un luchador normal. Este ya hizo el último combate, pero antes de terminar, tengo que enseñarle... Tengo que enseñarle algo. Para medalla. Bienvenido. ¿Cuánto tengo? ¡74! y me la quiero conseguir el puño del dragón por un momento ahí está mi banca me caeja pero quiero el puño del dragón este es un ataque fortalecido por un dragón si golpea a causar un daño masivo y es doscientos medallas y tengo cuarenta y siete esto es la que la quiero tener esta tienda solamente se abre a viernes a domingo eso es todo pues ya hice los tres combates creo que fueron tres dos pues tengo que terminar hasta aquí gracias por verlo si quieren más si les gustaron dale like coméntenme y comparte este vídeo y gracias por verlo si no les gustaron coméntenme no sé ustedes algo ustedes saben y fue hasta aquí lo dejó y fue adiós y fue adiós y ¡Moggio! 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 ¡Mira, Moggio! ¡Venga acá! ¡Moggio! ¡Moggio! Es un tienda que es un mon... Hale, Haleila es muy guapa ¡Alco! ¡Uy! Hale, hupe! ¡Hale, hupe! Un poco, un poco patosa pero me gusta ir de eso de ese Sigue ahí tigre, va en buen camino, sigue ahí, te miras pegando en el cuerno, pues aquí lo dejo, pues adiós mi gente, adiós gente, adiós, chao, 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 bye, salude, Mufasa, púdrete, pues adiós, chao. Chau, 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 chau.